Pues aquí tienes tu mapa de trampas y el tiempo comienza ya. ¡Uy! Ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! No, no, no. ¡No os mováis por Dios! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡No, no, no! ¡Ahora, Flo! ¡Se cae! ¡A ver si se va a subir! ¡Despacio! ¡Despacio, Flo! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Queda muy poquito, Flo! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy despacio!